hola amigos bienvenidos nuevamente a su canal bayonet en esta oportunidad como siempre agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal muchísimas gracias por estar allí por darle like y compartir los vídeos también invitar a aquellos que no han entrado a no se han suscrito al canal suscríbase al canal compartan los vídeos y si fue de su ayuda y su agrado ya ustedes saben ese merecido like que tanto nos ayuda a seguir creciendo y que nuestros vídeos se compartan mucho más para que todos disfrutemos del conocimiento así que sin más vamos entonces a comenzar en esta oportunidad les traigo acá unas gafas de realidad virtual de la marca berebox la cual compré cuatro unidades y pues pensando que realmente el precio era como ser más accesible por ser más accesible el precio pues calidad precio para ver qué tanto podía ofrecernos este producto así que vamos entonces a hablar de este producto y como siempre les digo lo que digamos acá en bayonet pues es lo que realmente está sucediendo con el producto si es de buena calidad si de mala calidad para qué nos sirve y cómo funciona así que sin más vamos a entonces hacer el análisis de todos los detalles de este producto sin más vamos entonces a comentar sobre este producto este producto es unas lentes unos lentes o gafas de realidad virtual los cuales nos ayudan a ver vídeos entre 60 a compartir nuestras películas verlas en calidad hd o 1080 entonces vamos entonces a desglosar un poco el funcionamiento y lo que tiene que ver con la parte de estas gafas en específico ya que en el mercado hay muchas gafas de realidad virtual con lentes de realidad virtual 3d y esta es una de ellas claro lógicamente también el precio va a variar y de acuerdo al precio la calidad que nosotros vamos a obtener oa recibir de estos productos por el precio bien vamos a conocer más a fondo estas gafas ellas vienen en esta presentación en lo que es esta caja no simplemente retira este perdón y aquí podemos abrir la caja y aquí nos vienen nuestras gafas de estas gafas realmente no es mucho lo que traen simplemente nos trae el manual parte de lo que es un indicativo un informativo de lo que trae la caja y las características de nuestras gafas también podemos aquí nos dice que podemos por código qr buscar juegos el lado izquierdo derecho de las gafas y el compartimiento donde va a ir muestras nuestro celular trae unas unas toallas para la limpieza de los lentes y unas gomitas para que no haga contacto los botones de encendido apagado volumen arriba volumen abajo con nuestro equipo unas toallitas húmedas para limpiar nuestros lentes esto es todo lo que contiene la caja realmente muy sencillo no trae nada nada del otro mundo bien al momento les doy un tics que al momento de comprar estas gafas pues yo no me percaté realmente de que habían gafas que venían con un control que un bluetooth para no estar tocando la pantalla realmente el vendedor me las ofreció y no me percaté de que o las traía no le hice esa pregunta si estas gafas traían control bluetooth porque cuando me vinieron me vinieron sin bluetooth entonces esa fue una de las cosas que realmente el vendedor nunca me lo mencionó y yo nunca tampoco lo pregunté entonces ya esa es la consecuencia de haber pagado pues el precio bien estas gafas que ustedes pueden observar acá al igual que esta y de esta compré yo cuatro unidades y les voy a mostrar dos y las otras dos las tengo guardado pero vamos a enfocarnos entonces en lo que son las gafas las gafas realmente el material con el que están hechos digamos que para hacer unas gafas de realidad virtual económicas ya que el precio de ellas va a variar en cada país y de acuerdo a lo que es la moneda de cada país pues su precio estas oscilan entre 30 mil aquí en colombia 30 mil pesos 35 40 dependiendo si vienen con el control bluetooth y ese es el precio estimado de estas realmente son económicas para el precio que uno paga por ellas pues digamos que vamos a analizarlo bien porque muchas veces no vale la pena comprar algo barato si nos va a prestar un servicio mal o calidad de mal es preferible pagar un poco más por calidad a tener mucho que sea básicamente algo que no va a servir para nada bien dicho eso vamos entonces a conocer un poco las gafas y las gafas traen unas digamos unas palancas unas palanquitas acá que simultáneamente nos mueven los lentes así como pueden observar allí se fija esto es para la parte de lo que es el ancho de la cara y para lo que es la profundidad visual de lo que es la pupila del ojo con los lentes para el enfoque entonces uno tiene que moverse hacia adelante y hacia atrás como ustedes podemos observar aquí fíjense vamos a tratar de moverlo realmente tampoco es que se desliza a la perfección porque si les hago esfuerzos fíjense están digamos tan suaves tan suave para poderlo mover esto tiene una deficiencia que más adelante yo se las voy a decir porque aquí realmente ya yo tengo tiempo probándolas y lo que he llegado a la conclusión de que realmente tienen un problema de fábrica que el que no sepa pues las da por perdida por dañadas y para estar unos reparando cosas que realmente uno lo que quiere es disfrutarla no vale la pena entonces hay otros que hay otros puntos que realmente calidad precio hay unos que la hacen de cartón y lógicamente comparativamente con un cartón pues éste tiene ciertas prestaciones que digamos valen lo que lo que uno pago por ellas en cierto punto entre comillas porque este acolchado realmente es muy digamos muy suave tenemos también lo que es la parte de las ligas estas ligas que están acá estas ligas realmente yo he podido observarlas también en otras digamos otros proveedores del mes de las mismas gafas de realidad virtual y he visto que esta parte de acá cambia trae como un plástico aquí la liga se ve muy diferente entonces yo no sé si realmente la marca berebox sacó diferentes equipos o lentes con diferentes ligas diferentes sujetadores porque les he visto diferente con la misma marca entonces realmente esa parte si no la entiendo como no maneja ningún tipo de molde modelo no dice si es el modelo 12 este dice que el 2.0 pero 2.0 que si no tiene nada electrónico para empezar por ahí entonces vamos a hacer otro análisis la parte de lo que son los ligamentos la liga esta liga realmente no sé si ustedes pueden observar que es muy blanda y esto pienso yo de que poniéndosela unas 50 60 veces pues a lo mejor se estire como pasa mucho en la ropa interior que pierde su elasticidad y entonces quedaría de forma para empezar por la parte de lo que es la liga como tal este es el compartimiento donde viene para colocar el teléfono y en esta base está ubicada tiene estos soportes lo que yo le decía de las gomas para que no tropiece en la parte de lo que es el volumen o el encendido del teléfono vamos a colocar un teléfono acá para que ustedes vean fíjense que éste tiene el encendido y volumen arriba y volumen abajo de este lado lo colocamos así de esta forma y ya quedaría el teléfono en su base teniendo presente que estás este espacio que trae acá es para colocarle el cable vamos a colocar el cable rápidamente para que ustedes puedan observar el cable entraría aquí de esta forma y el cable quedaría entonces si lo vamos a alimentar con una con un power pan para que no se descargue el teléfono bien esa es la parte de lo que es la base del teléfono en esta parte no trae más nada simplemente encajaría en lo que son las gafas entrarían de esta forma y se ajustaría completamente si en todo caso el teléfono que nosotros tenemos requiere de la activación de la cámara tenemos que tener presente de que la cámara quede en esta parte no de este lado por eso que tenemos que poner al teléfono de que la cámara quede siempre del lado izquierdo y ya de esta forma pues la cámara lo que es la luz entonces la activaría si requiere de visualización con la cámara para poderlo verlo nosotros acá bien ya entonces dicho esto también vamos a analizar un poco lo que es la parte de acá de la nariz en esta parte de la nariz no trae goma espuma y cuando uno se la coloca la luz entra muchísimo por acá entonces uno aprecia realmente bien lo que es la parte de los lentes por la luz que entra por este lado y por la parte de lo que es las ligas donde están las ligas ustedes pueden observar ahí me ven el dedo por aquí también entra la luz entonces para una buena visualización habría que tapar por este lado por acá por acá y en la parte de la nariz colocarle algo de goma para que no la luz no moleste esto por la parte externa ya vimos entonces que lo que es el funcionamiento de estas palanquitas que están acá para hacerle zoom ajustar lo que es la visualización la bandeja que la tenemos acá de lo que es el teléfono y esta parte de acá que queda descubierta para lo que es la parte de la cámara y el funcionamiento de ella ya dicho esto esto es bastante básico no tiene más nada no tiene nada electrónico que pueda uno decir ok yo activo o desactivo cualquier cosa nada simplemente eso ahora vamos a la parte de lo que yo les había mencionado que veo como una debilidad enorme en este tipo de gafas cual es es simplemente que estas estos lentes vienen sujetados con una pequeña pestaña en la parte superior y al salirse de allí pues él se desenfoca así como ustedes están viendo aquí él se desenfoca por cualquier golpecito que pueda ocasionarle se puede salir de allí vamos entonces a desarmar las gafas para que ustedes puedan observar ese detalle muy bien ya aquí entonces ustedes pueden observar esta es la parte vamos a colocarlo de esta forma esta es la parte de la nariz o sea que ellos estarían de esta manera muy bien a lo que yo lo que yo les mencionaba era el siguiente detalle este es el mecanismo de lo que es la parte del ajuste de los lentes allí ustedes pueden observar que si nosotros lo movemos a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha él se va a mover en la parte interna pero para hacer efectos de lo que es el zoom hacia adentro hacia afuera el mecanismo que tiene acá es realmente un poco duro y se traba se traba un poco no es tan fácil darle hay que hacerle mucha presión para que él pueda moverse pero lo más grave del asunto es este el lente tiene está metido en esta uñita o digamos orillita que tiene acá para sostener el lente pues cuando él viene fuera entonces pasa esto que el lente vibra hacia los hacia todos lados y por eso es que nunca va a conseguir el enfoque correcto a lo mejor hay muchas personas que lo usan y no saben eso y ya el lente está fuera y entonces nunca les va a enfocar como es porque el lente está fuera de su sitio vamos entonces a tratar de meterlo allí ya entró no sé si ustedes pueden observar esta pequeña este pequeño pedacito que retiene lo que es la parte del lente igual de este lado aquí está afuera vamos entonces a meterlo si ahí entró aquí ustedes lo pueden ver este que está aquí entonces ya aquí el lente queda como más ajustado y se puede mover muchísimo menos esa es la esa es la falla que yo realmente le veo a estos lentes de realidad virtual ya que pudiera el mecanismo mejorar un poco más y por el precio bueno no hay que quejarse mucho porque realmente no es muy costoso pero sí valdría la pena mejorar esta parte de acá no sé si colocándole algo como un sujetador más grande o media luna acá que no pueda dejar que se salga la base de lo que es el lente como tal y sellar todas aquellas partes donde entra la luz porque eso realmente implica bastante falla bien ya entonces sabiendo eso vamos entonces a volver otra vez a armar nuestras gafas para ir a la prueba de lo que son los videos vamos a limpiar un poco acá los lentes recomendación al momento de limpiar sin mojarlo como en un líquido simplemente pasar el paño para quitar el polvo lo volvemos a pasar y ya de esta forma entonces nos vamos a evitar el sucio que puedan tener nuestros lentes ya que al momento de nosotros tener el celular encendido pues nos va a traer bastantes inconvenientes bien ya entonces de esta forma hemos visto todo lo que es la parte de diseño y la parte mecánica de cómo funcionan nuestros lentes de realidad virtual br box realmente también el plástico se ve que es resistente en la parte buena y básicamente pues tampoco molesta al momento de colocar sobre la cara esas son las ventajas y las comodidades que tenemos fíjense de lo que les había mencionado ya con el simple hecho de moverlas ya éste se salió de su base y es la deficiencia que estos lentes tienen aquí ya habría que volver otra vez a destaparlo y colocarlo en su sitio si ustedes observan este está como caído y este está ya en su sitio entonces esa es la de ventaja que le veo yo a estos lentes pero bueno vamos a pasar entonces a la parte de lo que es la instalación del programa que vamos a necesitar para ver nuestras películas o nuestras imágenes o lo que nosotros queramos ver en realidad virtual es decir nosotros buscamos nuestro teléfono en nuestro teléfono nosotros vamos a descargar esta aplicación que se llama vm rpr la cual se encarga de hacer lo siguiente todo lo que nosotros tengamos de películas de imágenes o queramos ver en digamos tipo realidad virtual que nos va a dividir la imagen del teléfono en dos partes entonces allí podemos nosotros observar todo lo que es la parte de 3d yo tengo acá un vídeo que grabé y esta es la aplicación la aplicación te va a dividir la pantalla en dos partes donde cada ojo va a poder observar la misma imagen pero te va a dar la sensación de que lo estás viendo en 3d entonces aquí yo tengo un vídeo el cual grabé que es del DJI Fly donde explicaba la instalación y la configuración del sistema pero para que ustedes tengan una imagen nosotros lo podemos hacer también con cualquier aplicación o cualquier programa que queramos así se va a ver de esta forma lo que sí les recuerdo es mi gente tener un buen teléfono para que las imágenes la puedan ustedes observar en 3d esto quiere decir que la resolución que nosotros vamos a obtener de vídeo no va a ser por digamos en parte lo que va a ser las gafas de realidad virtual el mayor trabajo o la mayor calidad que vamos a nosotros a percibir va a ser a través de nuestro celular bien sea yo he probado varios teléfonos en este momento tengo un samsung j7 lo he probado en huawei y 9 lo he probado en iphone lo he probado con moto es 45 es decir aquí tengo varios teléfonos para que ustedes puedan observar y lamentablemente la mejor resolución que he podido obtener ha sido con un iphone 10 entonces es muy importante tener un buen teléfono para nosotros tener una buena resolución en lo que son los vídeos ya que de otra manera van a ver pixelada la imagen van a ver todos aquellos puntos que no se observan bien hay un aliado del canal que se llama capitán drone aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan observar también a más detalle estas descripciones de estos vídeos de este de estos lentes de realidad virtual entonces pasamos entonces a lo que es la visualización del mismo sacamos lo que es la base vamos a retirar este otro teléfono que tenemos acá ya después de haber instalado el teléfono en la base simplemente procedemos a colocarlo o introducirlo donde va que es en esta parte de acá y aquí ya podemos observar internamente en los lentes de los lentes de realidad virtual podemos observar las imágenes pero como les digo si ustedes observan que se ve un poco pixelado es el teléfono ya que tiene que tener la pantalla original una pantalla amoled por lo menos para que se pueda ver muy bien y la resolución sea excelente de otra forma ustedes van a observar pixelada la imagen ya entonces sabiendo esos datos no queda de más que realmente tener en cuenta para aquel aquel amigo del canal que quiera comprar estos estas gafas o lentes de realidad virtual pues tenga estos conceptos presentes bien amigos esto ha sido todo por ahora realmente los invito a suscribirse al canal a compartirlo y si el vídeo fue de su ayuda de su agrado dar ese merecido like que tanto necesitamos y que realmente estamos acá para que ustedes conozcan estos productos conozcan a fondo los detalles las cosas tanto buenas como malas de algunos productos y realmente estamos aquí para mostrarse así que sin más me despido de ustedes de su amigo vellonet y quienes habló nelson vello así que nos vemos en el próximo vídeo y chao chao hasta la vista chau